Cuando retomamos la información, quiero contarles que con el pago del décimo tercer sueldo, los ciudadanos aprovechan este ingreso para realizar sus compras por las fiestas de diciembre, impulsando el comercio navideño. Venga, acá está el décimo, venga, 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 hasta el décimo, venga, tenemos vueltas, 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 oídas. Dinosaurios que botan huevos, muñecas con sonidos, bicicletas y carros a baterías Realizamos un tour navideño en la bahía de Guayaquil Caballero, ¿viene de familia Miranda o directamente a comprar? No, mirandeando, mirandeando Estoy viendo la próxima semana, ahorita ando buscando los precios de donde me convienen más O sea que la próxima semana vengo de una y compro Hay que buscar la economía, hay que buscar y buscar porque si hay lugares donde encuentran cosas buenas Papá Noel llega y de la mano las ofertas se hacen presentes Y las voces replican que al comprar con tiempo, obtendrá un mejor regalo Matamos, si usted es clienta le ganemos más barato Si usted es clienta le ganemos así con el izquierdo y así con el derecho No pague más Bueno y ustedes también aquí presentan planes de pagos, tarjetas de crédito Están en la bahía, ¿no? También para que la gente sepa Claro, tenemos plan acumulativo, tenemos tarjetas de crédito, todas las tarjetas diferidos, sin intereses Y siempre llegamos en familia, los niños más que todos vienen, buscan los muñecos, ya ellos conocen los muñecos, tanto las lolas que se las llevan las niñas También tenemos otra marca que son los sliders Blusas, ¿desde qué precio? Un outfit para una mujer, ¿cuánto puede llegar a costar? Un outfit para una mujer, pues hay blusas, aquí hay blusas de 3 dólares, 5 dólares Claro que cuando ya es marca Algunos empleadores han pagado el décimo tercer sueldo Un ingreso adicional, que equivale a la doceava parte de todas las remuneraciones que el trabajador percibe durante todo el año laboral Poco a poco antes que haya más aglomeración de personas aquí Porque por estas fechas ustedes saben que se pone a multitud todo, entonces, ¿para qué sí? Con tiempo aprovechando ¿Y usted viene cómodo a recorrer toda la bahía? ¿Aquí lo vengo así? Claro, porque aquí hay que venir así, todo cómodo, porque no va a venir con pantalón largo, porque con el calor, ¿no? Hay que venir cómodo, hay que venir cómodo, ir en la metrovía, todas esas cosas El corazón comercial de Guayaquil, la bahía, poco a poco se enciende Aquí va a encontrar variedad, ajetreo y regateo Informó Pilar Vera